Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bueno, ya hace un tiempo que no hago nada y bueno, me puse a pensar y dije, bueno, Ana, hay que hacer algo, hay que estar de vaga, algo tenemos que hacer porque si no, como que nos vamos a poner así un poquito, ¿cómo sería la palabra? Nos vamos a anquilosar. Bueno, como le seguía diciendo, he estado pasando unos días un poquito pesados ahí, con nubarroncitos por aquí, por allá y bueno, el día de hoy me dije, me gustaría hacer un poco de poesía y comenzando a buscar ahí en Google, algo así como poesía, un poco desde el abatimiento, me encontré con un poeta muy interesante, llamado, a ver, déjame ver, se llama William Butler Jitz, espero haberlo dicho bien, el inglés no es mi fuerte porque realmente no habla inglés, pero bueno, hago lo que puedo y bueno, con él vamos a iniciar esta nueva etapa, vamos a ver qué tal les parece y bueno, a disfrutarlo, los quiero mucho. El primer poema se llama La muerte, la traducción está hecha por Gerardo Gambolini y lo he tomado de la página web escritos desde laoscuridad.blogpot.com.es Venga, allá vamos. La muerte Ni miedo ni esperanza acompañan al animal que muere. El hombre aguarda su final, temiendo y esperando todo. Muchas veces murió, muchas se levantó de nuevo. Un gran hombre con su orgullo al enfrentar asesinos, hunde en el escarnio la cesación del aliento. Él conoce la muerte a fondo, el hombre creó la muerte. La máscara Traducción de Nicolás Suezcún Quítate esa máscara de oro en llamas, con ojos de esmeralda. Oh no, querido, te atreves tanto para ver si es sabio o salvaje el corazón, y no es frío, sin embargo. Solo quiero encontrar lo que allí hay, si el amor o el engaño. Fue la máscara lo que ocupó tu mente y puso a latir tu corazón después, no lo que hay tras ella. Pero a menos que seas mi enemiga, yo debo indagar. Oh no, querido, olvida todo eso. ¿Qué importa que haya solo fuego en ti, en mí? Aceite y sangre Traducción de Alberto Girri En tumbas de oro y lapislázuli, cuerpos de santos y santas exudan, aceite milagroso, fragancia de violeta. Pero bajo los pesados cúmulos de arcilla pisoteada, yacen cuerpos de vampiros pletóricos de sangre. Sus mortajas están ensangrentadas y sus labios están húmedos. Cuando estés vieja y gris y soñolienta Versión de Nicolás Suescún Cuando estés vieja y gris y soñolienta, y cabeceando ante la chimenea, toma este libro. Léelo lentamente y sueña con la suave mirada y las sombras profundas que antes tenían tus ojos. ¿Cuántos amaron tus momentos de alegre gracia, y con falso amor, o de verdad, amaron tu belleza? Pero sólo un hombre amó en ti tu alma peregrina, y amó los sufrimientos de tu cambiante cara. E inclinada ante las relumbrantes brasas, murmulla, un poco triste, cómo escapó el amor, y anduvo en las cimas de las altas montañas, y entre un montón de estrellas, ocultó su rostro. ¿Por qué no habrían de rabiar los viejos? ¿Por qué no habrían de rabiar los viejos? Algunos vieron a un muchacho de futuro, que buen pulso tenía en la pesca con anzuelo, convertirse en un periodista borracho. A una muchacha que supo todo Dante de memoria, vivir para parir hijos de un necio. A una Helena, de sueño benéfico y social, subir a gritar a una vagoneta. Algunos piensan que es cosa natural, que el destino deba matar de hambre a los buenos, y a los malos hacerles progresar. Que si sus vecinos imaginaran claramente, como en una pantalla iluminada, ni una sola historia encontrarían, de una mente feliz que no quebrara, o de un final digno del comienzo. Los jóvenes no saben nada sobre esto. Los viejos que todo observan, bien lo conocen, y cuando sepan lo que dicen los libros de antes, y que nada mejor podemos esperar, entonces sabrán por qué habría de rabiar un viejo. Si tan solo yacieras muerta y fría y las luces del oeste se apagaran, vendrías aquí e inclinarías tu cabeza, y yo reposaría la frente sobre tu pecho, y tú susurrarías palabras de ternura, perdonándome, pues ya estás muerta. No te alzarías ni partirías presurosa, aunque tengas voluntad de pájaro errante, más tú sabes que tu pelo está prisionero, en torno al sol, la luna y las estrellas. Quisiera, amada, que yacieras en la tierra bajo hojas de bardana, mientras las estrellas, una a una, se apagan.